Somos las que no supiste ver Somos las hermanas del ayer Estamos aunque no nos puedas ver Ya nada que comer Ya nada que perder Mujer que encanta lo que vos no ves Mujer que sabe dónde va su piel Sin olvidarse Sin escaparse Ya nada que temer Ya nada que perder Ya nada que perder No, no sé decir que no Sí, sé decir que no Lo entreno poco Estoy aprendiendo a decir que no Soy una chica con Elsie fácil No digo todo el no que habría que decir Tengo un problema con el no conmigo misma Si sé decir que no Sí, sé decir que no Lo entreno poco Pero En el sentido de que Esto sí me parece que es como un mandato De una idea de mujer Que también como te contaba al principio Otra de mis referentes es mi nona O sea la mamá de mi papá Que era como súper poderosa Lo más cerca a un superhéroe que conocí en mi vida Era como todo organizado Y todo el mundo en su lugar Y papá, papá Bueno Nada, como una CEO Sin serlo Sin el escritorio y la secretaria Olvídate Sé decir que no En cuanto al trabajo te digo No, no sé decir que no Si alguien me propone algo Que tiene que ver con Con mi Con mi deseo O que tiene que ver con mi afecto O que tiene que ver con mis amores Con la gente que yo quiero En lo que hago A veces nos metemos en algunos enroques Para tratar de llegar A generar estas cosas Y estamos ahora como aprendiendo un poco A enfocarnos más Creo que el trabajo del emprendedor Muchas veces es aprender a decir que no Y a enfocarse y a seguir Siempre creemos Que no va a haber otra oportunidad Entonces no podemos decir que no Porque mirá si decimos que no Y no vuelve a pasar Mirá si decimos que no Y no vuelve a pasar Me pasa que necesito sentir que soluciono cosas Me hace sentir muy bien solucionar Y tener esta cosa como medio Como de gran mamá En lo profesional O incluso a veces en casa Digo más allá de que no sea buena En las tareas domésticas Me gusta sentir que destrago Y que soluciono Y bueno Ahí te diría que Que sí Que tengo como Una limitación para decir No, por ahí necesito descansar Por ahí Por ahí tengo un límite Que me lo impone ser persona Este año Como metas y objetivos Con mi socia En diciembre Nos sentamos Y lo que hicimos Fue poner todas las cosas Que no vamos a hacer este año O sea Cartel Con las cosas que no Vamos a aceptar Este año No vamos a aceptar Un montón de cosas Lo pegaremos En la oficina Para tenerlo en cuenta Porque a veces En el día a día Esta voluntad De hacer Y de hacer Y de hacer Te olvidás Así que hay que tener Un recordatorio Y pegado Y vas por la vida Acumulando obligaciones Responsabilidades Y una carga enorme Porque Si no me lo merezco En realidad Tengo la bendición De que aparezca esto ¿Cómo voy a decir que no? Desde el año pasado Que estoy trabajando mucho De este tema Todavía no tengo La solución Pero Hay una cosa De las mujeres A ver Si nos salen Buenas oportunidades Es de suerte No que laburamos Para eso Que nos esforzamos Que somos disciplinadas Que le ponemos Todo lo que tenemos No Que es suerte Entonces A la suerte No hay que darle vuelta A la cara Porque soy muy exigente Conmigo misma Entonces Sé decir No a los demás Me sale mucho más fácil Que decirme no A mí misma A veces eso me saca De equilibrio Yo digo Siempre la búsqueda De equilibrio La búsqueda de equilibrio No estoy permanentemente En equilibrio Pero bueno A veces me siento Como que Estás con muchas Pelotitas en el aire O demasiadas Pelotitas en el aire Son épocas Lejos De tener La cosa resuelta Lejos Lejos Pero bueno Sé decir que no Cuando Cuando es algo Que me va a lastimar O que no tiene que ver Con mis valores Ni con mis creencias Ahí sí sé decir que no Es un ejercicio Yo creo que uno Tiene que empezar A decir ¿Dónde están mis límites? Y hasta dónde puedo ir? ¿Dónde están mis límites? Y hasta dónde puedo ir? Y eso es muy difícil Uno se tiene que conocer Muy bien Y a veces Cuando uno está Simple para dar A los demás Le cuesta más Decir que no Pero bueno Es un ejercicio Un ejercicio diario Si cambiamos la mirada Hay un primer cambio No hay nada que perder No hay nada que perder